Tu cero kilómetro Nissan y Renault en Punta del Este y Rocha, encontralo en Giovio Automóviles, único servicio oficial, encontrá tu vehículo en GiovioAutomóviles.ui ¿Cómo fue ese ida y vuelta con el Colo Ramírez? Porque está claro que el Colo llegó a Nacional con la expectativa, como llegaste vos, cuando pasó lo de Suárez y de repente se miraba en el banco de suplentes y capaz que se hacían una guiñadita diciendo, y estamos acá sentados. Y lo tomamos a modo gracioso, ¿qué va a ser? A esperar a que toque. Ahí está claro. Realmente, a ver, muchas veces, es raro decirlo porque después van a decir que hijo de puta Giliote, que hijo de puta Ramiro, cualquiera, pero a veces vos, si estás empatando, tenés chance de entrar, cuando por ahí iba ganando 1 a 0, por ahí había más chance que entre un defensor y un delantero. Para cerrar el partido. Ahora no hagan el gol todavía, pero ahí... Claro, no hagan el gol, hijo de puta, aguanten un poco, seguro. Seguro, seguro. Hasta los 60 veces y me he hecho. No, pero ya muy bien. Está muy bien. Todo el plantel estaba contento de tener una bestia como Luis en el... Claro. Con nosotros, no pasa, no pasa nunca. Claro, claro, claro. No es normal. Emanuel, y aquella situación de pararte en el Parque Central ante todo el público, de darle la camiseta número 9, ¿fue una idea tuya? ¿Fue una cosa que fue conversada, charlada con algún hombre de comunicación nacional? ¿Cómo se dio eso? O sea, la entrega ahí en el parque no fue mi idea. Sí, la idea de dársela. Claro, claro. Sí, la idea de dársela. Antes que me la vengan a pedir fui yo a dársela. Le dije al utilero, ¿qué números tenemos disponibles? Este y yo. Vale, así saldamos a la nueva Luis. Está muy bien. ¿Vos sabés qué? Pero si era el evento del parque, no, yo no fui. Sí me animé a agarrar el micrófono. El micrófono. Y hablaste, había que hablar ahí, ¿eh? Eso era la primera vez que hablaba para los 65 o 30.000 personas, no sé cuántos días. O sea, esa fue la primera vez que hablaste para un público tan importante en cantidad. ¿Tanta gente? Sí, claro. Sí, mirá vos, mirá vos. ¿Te gusta la comunicación, Emanuel? ¿Te gusta analizar fútbol? ¿Te gusta...? Creo que es muy importante la comunicación, entonces trato de prepararme día a día. Me gusta leer sobre oratoria, sobre comunicación. Está bueno. Sí, me gusta leer sobre coaching, qué sé yo. Todas esas cosas. Creo que es importante. La ciudad es trascendental, no importante.